Música 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 Mariquita María María del Carmen Mariquita María María del Carmen Esa es su venceda Miraba el alma para penarme Esa es su venceda Miraba el alma para penarme A la tira, a la tira Esa es su venceda Miraba el alma para penarme Música Música Antes que el agua caiga de la sapena Antes que el agua caiga de la sapena Nunca fue la de blanca Nunca fue el alma para que se llena Nunca fue el alma para que se llena A la tira, a la tira Nunca fue el alma para que se llena Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!